Tengo hambre, pi, 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 quiero una torta de jamón Oye chavito, escuché que querías una torta de jamón Pero yo sé que tú no me vas a regalar una porque tú me vas a decir y compra perra, pi, 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 pi No chavito, yo te voy a regalar una torta de jamón gigante Si me lo mamas Yo quiero una torta de jamón Kiko, pero yo no soy gay Torez, no te lo voy a mamar No chavito, mamárselo a alguien por una torta de jamón no te hace gay chavito Te hace una persona muy inteligente, si chavito Sas, y que yo te lo mamaba, y que tú me dabas una torta de jamón Y si, 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 ven chavito, ya no tengo duda Oye chavito, ¿dónde estás? La chilindrina me dijo que la embarazaste Espero que no sea verdad o si no Ay chavito Si quieres así, serán dos tortas que te voy a salvar Ay chavito Kiko, chavo, ¿pero qué están haciendo? Ay don Ramón, es que Kiko me dijo que... Kiko, chavo, 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 chavo